Aunque era de todos conocidos, fue oficialmente hoy cuando el ministro de Salud emitió la resolución 0018 de este 30 de junio, en la que se declara epidémico el territorio nacional y se disponen medidas para continuar con la contención del virus. Por tratarse de actividades que de manera acentuada exponen a la población al contagio del COVID-19, se mantienen clausurados los establecimientos de entretenimiento y recreación como casinos, discotecas, salas de cine, teatros. Asimismo, se mantienen pospuestos los eventos multitudinarios de toda índole en espacios como centros de convenciones, auditorios, explanadas, estadios, palacios de los deportes, arenas deportivas y galleras. Aunque admite que todos los partidos han violado el distanciamiento físico y que después de las elecciones habrá que retomar restricciones, el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, dice que la suerte está echada. Los servicios religiosos podrán realizarse siempre respetando los protocolos de distanciamiento físico, el uso de mascarillas y las demás medidas de protección personal. C. Las actividades de entrenamiento y preparación física de atletas, gimnasios, así como la práctica de deportes cuyas reglas permiten el distanciamiento físico, deberán llevarse a cabo en cumplimiento de los protocolos establecidos y de acuerdo con las directrices del Ministerio de Deporte y Recreación. Asimismo, el funcionario dijo que también se mantienen vigentes las resoluciones que disponen el uso obligatorio de mascarillas. Para Noticentro, Martina Espinal.